¡Aplausos! Que cuando quiere reaccionar ya era demasiado tarde e imposible para él Miren ustedes, la velocidad que adquiere la pelota cuando cae Nueve minutos, va a llegar el pase de Cazares Aquí, excelente, para la llegada de Junior Urso No es buena la marca, no es bueno el retroceso, la ocupación de espacios Por parte de Independiente del Valle, que no jugaba bien en defensa en ese momento Y así entonces Atlético Minero, que poco había hecho, llegaba a la paridad Había desperdiciado dos oportunidades Independiente del Valle Que sin embargo después iba a recuperarse a partir, claro está, del trabajo de este hombre Junior Sornosa, que antes había asistido a cabezas Aquí engaña con el tiro libre a Wilson colocando la pelota sobre el palo derecho Muy buena la comba que toma la pelota Erazo nos quiere estirar del todo el pie porque ya estaba amonestado Y sabía que si lo tocaba a Angulo iba a irse expulsado Levanta la cabeza, el extremo derecho Ensaya el pase hacia el medio, deja el brazo extendido Leo Silva, aquí estamos de acuerdo con Herrera Porque incluso miraba la pelota Del penal se encargó otra vez Junior Sornosa Que vuelve a engañarlo al arquero Wilson Con este remate que va desde el medio apenas hacia arriba y hacia el costado izquierdo Resultado con el que se iban a ir al descanso Imponiéndose Independiente del Valle por 3 a 1 A ver aquí ¿Dónde está el penal? Apenas hay un agarrón Pero no lo alcanza a sujetar, a sostener Al futbolista del conjunto brasileño Prato se encargó de la definición Y de poner este 3 a 2 ya final Que no se iba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!